¡Ostia! 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 Sí, lo sé. Tiene explicación. La única explicación que se me ocurre es que es Movember, y quería que experimentara algo nuevo. ¿Te gusta mi bigotilla? Buenos días desde Kuta, Lombok Hoy vamos a hacer algo que llevo muchos días queriendo hacer Pero como era temporada de olas y aquí a la gente le gusta mucho surfear Pues no me han querido llevar Pero hoy al fin vamos a ver las míticas cascadas de Lombok ¡Yepa! Me había olvidado el casco porque ya veis que vamos sin casco por aquí Porque tampoco vamos muy rápido, la ciudad del pueblo es muy pequeño Pero para trayectos largos ya hice el viaje a Zumbawa como visteis aquí en el vídeo sin casco Y lo pasé mal realmente, porque las carreteras están como están Es raro verme con bigote Nos han atracado como si queramos al llegar al parking Estos chicos eran... ¿Cuántos eran ellos? ¿6? Yo creo que son 6, sí Total, que si venías solo te cobraban 160 para hacer el tour Y si veníamos 10 personas nos cobraban 60 cada uno, 70 Y nos han venido en plan, oye venid con nosotros que sale más barato Venga, nos hemos apuntado ¿Hay que ir en moto? Casi nos matamos La chica que llevamos no es pequeña Hemos hecho un caminito ahora en moto Para llegar a la primera cascada Con el guía que mejor con moto De cross que con lo que hemos llevado A mi me han enchufado una chica aquí Que mide 1,90 macho Y la moto iba tocando todo el rato abajo Si, si No, no me agarraba porque no tenía confianza La pobre, yo le he dicho Tú toca, tranquila Hostia, no me lo creo Hostia Bueno, del parking a aquí ¿Cuánto hemos tardado? ¿Tres minutos? ¿Cuatro? Tres, cuatro Primera cascada ya, vamos a ver cuatro en total A la primera hay que venir en moto Y después se va caminando todas las otras que son interiores Hello A las mujeres las hacen tapar, no se pueden bañar en bikini Así que si venís aquí, no os preocupéis porque tienen un poco discriminatorio, lo sé Porque nosotros nos vamos a bañar sin camiseta Pero mirad, por ejemplo, esa chica se ha bañado en pantalones sin camiseta ¿Vas a bañar? Así vas a bañar Este es el local, Lombok Local Lombok ¿Qué es esto? Un crab ¿Qué? Un crab A ver ¡Vámonos! 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 Un cangrejo, ¿no? Este es el crab Desde el río ¿Qué? ¡Ríber crab! No me dijiste tu nombre Mi nombre es Anra Anra Ok, Anra Anra es nuestro guía Nos vamos a la segunda cascada ¿Cuánto tiempo tiene que ir a la segunda? ¿A la segunda? Sí, 15 minutos Ok Mira, deja el cangrejo ¿Está muerto? No, no muerto Ah, que le está mordiendo Sí, porque si lo ponemos en el agua va a ser grande El guía me ha dado sus chanclas porque ha visto que se me han roto las mías y voy con las chanclas del guía Y así ¡Felicidades! Como este Como este ¿Qué? ¿Te necesitas que aguarde aquí? Sí ¡Oh, mi agarre! que ya hemos llegado a la segunda, bueno, impresionada más la primera Tercera cascada, esta es la más hermosa, la próxima es la Tercera cascada, la exposición te hace como la cascada Bueno, última cascadita, muy comercial, ¿no? ¿Dónde lo ves? Ah, sí, yo veo uno ahí ¿Dónde lo ves? Le pregunto si se puede hacer sin guía, seguro que sí se puede, pero van a decir que no, ¿no? Bueno, para los que vengáis, yo creo que tenéis que coger guía igualmente porque no es fácil, donde hemos ido los caminitos con la moto y todo no era nada fácil Pero, si vienes una segunda vez, sí que... ¿Alguna gente viene y lo hace sin guía o siempre con guía? No puedes hacerlo sin guía, puedes hacerlo, ok Pero no sabes dónde ir, sí, no Pues sí, sí que se puede hacer sin guía Pero cuando llegas aquí la sensación es de que no puedes porque te vienen y te atacan en plan Tienes que hacer esto, tienes que pagar, tienes que entrar, tienes que entrar con nosotros Pero puedes hacerlo solo En fin, aquí pasan muchos sitios Que cuando llegas al sitio es en plan Pasa por aquí, tienes que pagar No es obligado Acabo de llegar a... estoy en Kutaya Y se ha ido la luz Esto es algo muy común Llevo tres semanas o más Duchándome con agua fría con una toalla que mirad el color de la toalla que tiene ya Y ahora, no tengo ni luz Pues nada, sin luz